Hola Nico, gracias por permitirme estar aquí en tu auto, me gusta mucho, así que vamos a estar hablando un poquito de él, pero antes de ello quiero que tú me digas por qué este auto, esto es un Toyota 86, ¿verdad? Sí, bueno, en efecto es un Sayon SPS, pero realmente lo convertimos, ¿verdad? Le hicimos varias modificaciones para llevar la esencia de ese carro original japonés. Cuéntame así, en detallitos más o menos, me imagino no todos, porque si no nos quedaremos aquí todo el día, pero algunos de esos detallitos que tú le hiciste al carro, porque todos queremos saberlo. Todas las modificaciones que en efecto tiene el carro son piezas japonesas, auténticas japonesas para el vehículo. Pero existe el cambio por dentro y por fuera. Sí, por dentro, ¿verdad? Tiene varias modificaciones, como pueden ver, tiene su roll cage Cusco, tiene sus cinturones Takata, especialmente Takata. Takata Green, ¿verdad? Que es la marca, el color de la esencia de la marca. ¿Y este rojito que tienes? ¿Es que tienes así o lo hiciste? No, esto es del modelo GT en Japón, el modelo más top de la línea, del Toyota 86 en Japón, y tiene esos detalles en color rojo. De igual manera también, ¿verdad? Esto es de la versión, ¿verdad? De piezas performance de TRD. ¿Pero tú entiendes? ¿Me dicen? Más joven. Ah, ¿me viste? Pero el auto sigue con su aire acondicionado, pero también tiene radio, ¿por qué no escuchamos? Sí, también tiene radio, funciona. También me gusta disfrutármelo, ¿verdad? Como dicen por ahí, no te chinchorreo, es dar la vuelta, y me gusta tener mi aire, me gusta llegar a los sitios sudados. La manera en que está armado está diseñado para correr circuitos. Ahora mismo, ¿cuántos caballitos, cuántos caballitos? Con 104 está, nos dio 189 caballos. Realmente es un carro que no tiene muchas piezas dentro, lo que tiene Intel y tubería, fuera de esto, ¿verdad? No tiene ningún otro tipo de modificación. ¿Por qué es la carro? Mi papá trabajó 25 años, ¿verdad? Ya se retiró con Toyota de Puerto Rico. So, ¿verdad? Como dicen, en casa de ratón, ¿verdad? Sí. Pero en efecto, porque este carro, ¿verdad? Desde que el carro salió, dije, yo quiero ese carro, porque realmente siempre fui yo un fanático de lo que es el Corolla 86, o del año 86, que te he tirado de este carro. Te voy a hacer la pregunta clásica. Si yo quiero el auto, ¿en cuánto me voy a hacer? Bueno, realmente, ¿verdad? No me gusta ponerle un valor, como uno dice, sentimental, ¿verdad? Pero, wow. Pero es para mí, para correr racing, para mí, para mí. No sé, menos, 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 menos de 35, no lo daría. Menos lo daría. No, no están solos. Pero ustedes han visto eso. No están solos por el carro, ¿verdad? Si no, son horas de trabajo. Horas de trabajo. Cada uno de nuestros amigos, pues, ha invertido. Mira, vamos a hacer esto. Correcto. Para hacerlo diferente. Oye, nada, te agradezco mucho, ¿verdad? Gracias. Permitirme estar aquí en este auto, dentro de él. Y podérmelo disfrutar y ver todos esos detalles que, ¿verdad? Que tuvimos que existir el cambio, son como nos expliqué estas anteriormente. Así que, seguimos.